Este podcast es presentado por What's. En el capítulo de hoy, en What's Happen, va a estar con nosotros una mujer que no se guarda nada, que lo da todo, es inteligente, guapa, sexy y excelente persona. ¡Antonella Ríos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Hazte Ver, Hazte Ver, un podcast parte humor y salud mental. Así es, tenemos un capítulo increíble porque está con nosotros, bueno, primero que todo, mi copiloto, ella es Angélica. Bienvenida desde Mindy, nos mandan Angelita Linda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, estamos tan contentas de que estés acá, porque sin ti esto no sería salud mental, sería solo hablar y platicar. Estamos muy contentos y, por otro lado, tengo una invitada que soy fanática de ella, de siempre, de siempre, de siempre. Así que estoy muy contenta de que estés acá. Con usted, la gran, la máxima. ¡Santonella Ríos! Con placer, para mí, yo soy fanática tuya, así que para mí es un placer estar aquí contigo y con nuestra queridísima especialista. 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 Ay, gracias. Porque Hazte Ver, ñaña. Sí, pues. Anto, partiendo por eso. A ver. ¿Cómo está tu cabeza? Mi cabeza hace un año, un año y medio, se transformó totalmente y empecé a cambiar todos los paradigmas que yo tenía en mi mente, prisionera de ciertos pensamientos que son, yo creo que a la mayoría de la gente le pasa, que son estos pensamientos negativos que en el fondo te inundan y se transforman en verdaderas dramaturgias, historias completas, donde todo puede pasar, incluso eso. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada, pero es un real problema como de situaciones como de suspenso, como de terror, drama. Pasa por todos lados y la mente te empieza a traicionar. Entonces me di cuenta que, obviamente, después de mucho tiempo, que tenía que buscar a una terapeuta que me ayudara a mí particularmente en este tipo de camino, porque ya había experimentado con otras, pero fue solo una la que calzó como anillo al dedo con mi historia y con mi necesidad. Hiciste match. Hice match, como dices tú. Sí, porque es heavy. En mindy.cl hay más de cientos y tantos psicólogos que tú podías hacer match con algunos. Ojalá que no se los coman y eso. Que no se enamoren de esta gente, sino que se terapeen. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ah? ¿Qué está haciendo ahí que no se suscribe? Ya pues, vaya a suscribirse. Después me habla. Hablábamos en otros capítulos de lo importante que es tu psicólogo. Es como encontrar a tu gafita. Es que tengo problemas en la casa con la cañería. Entonces me acordé. Claro. Es que tiene que ser alguien de confianza. Sí. Que te haga sentido. Y un poquito conversábamos con Antonella de hacer match, porque puede ser que no en gantí. Puede ser que... Y no es que sea mal o mala. ¿Para qué le hace la culpa a la persona? Y ahí siempre el consejo es, una mala experiencia no te define. Buscar. Buscar a otro terapeuta, a otro psicólogo, que a lo mejor podáis hacer esta conexión y te sientas cómodo, te sientas no juzgado, que es lo principal. Claro, claro. Pero ¿cómo encontrar a... O sea, puede hasta tanto encontrar marido, imagínate que es psicólogo. Encontrar psicólogo. Pero, ¿cómo hacer esa búsqueda? ¿Cómo decodificar el estilo del psicólogo o conocerlo como ensayo y error? En el fondo, tomar una hora en el psicólogo y decir, no, no, no es para mí, no es para mí. Es como la cita, como una cita. ¿Cachaya la primera o no cachaya la primera? Claro. Es como la primera cita. Claro. Porque es como esta sensación te tiene que pasar primero que te sentiste escuchado. O sea, hacerle caso a tu cuerpo. O sea, al final... Como en el amor, cachaya. Sí, pero si toca. Todo está calzando. O sea, las emociones se manifiestan a través del cuerpo. Entonces, si tú estás ahí en una primera sesión y tú sentís que es tu terapeuta, no te está prestando atención, no te escucha. Es como, ok, me siento incómodo. ¿Cómo me sentí con esto? Está mirando el celular. Así contar tu historia terrible muerta. Para que tu psicólogo mire el teléfono, es que tu vida vale hongo. O sea, pasa el próximo. Y como mirando el reloj. Así no... A mí me pasó. Me pasó que estuve en una psicóloga que era súper buena, súper recomendada. No, increíble. A una amiga le hizo increíble, ¿no? Es que tenés que conocerla. Partí con ella y era técnicamente súper buena. Pero claro, mi flow, y con su flow quizás no eran tan... No coincidieron. No coincidían, porque en el fondo yo andaba en un ritmo y yo sentía que ella estaba muy seria, necesitaba un poquitito de sonrisa. Y a vos te gusta que... O sea, porque uno como actriz o como ser humano medianamente sencente, necesita que la contraparte como que enganche con lo que le estáis contando y contrapregunte, no que esté como ya, ya... Que mueva la ceja, más que sí. Para eso le digo a una amiga que me escuche y me sale gratis. Sí. O por ser mena. Y te paga un copete. O me paga un copete por ser mena, un vinito, alguna cosita. ¿Qué fue lo que te hizo así decir oh, necesito cambiar estos paradigmas? ¿Fue algo físico, mental? Es como cuando uno empieza como a despertar la mente y empieza ahí como a darte cuenta de ciertas cosas que no te habías dado. En el fondo te sacas el velo y hay cosas que están ahí que siempre estuvieron ahí pero ahora tienen otro sentido, otra significación y otra importancia en tu vida. Y hay otras cosas y hay otras cosas que no tienen ninguna importancia. Y le había ayudado a toda la importancia. Claro, por ejemplo, cuando uno se enfrenta como una persona medianamente conocida en redes sociales o en la tele a las críticas, empecé como a develar de dónde vienen todos estos parásitos o demonios internos que también en el fondo son uno mismo que se boicotea y los refleja la otra persona y si te hacen sentido y te dañan, bueno, hay que tomar carta en el asunto para poder resolver eso y desde afuera sobrevolar la historia, el laberinto, digamos, y decir, a ver, ya, estoy sobrepensando, estoy sobrereaccionando, en realidad esto es, pongamos las cosas en contexto. Porque las redes sociales te tenían... No, no necesariamente. Sí, pero no necesariamente las redes sociales, es como la vida misma, es como estar súper frágil, sentirse súper afectado por algunas cosas, que las cosas te importen demasiado. Las opiniones externas también, no solo de las redes, de la gente que te rodea también. O sobre exigirse uno, el peor juez de uno es uno mismo. Sí. Entonces cuando uno desenmaraña eso, suelta el nudo, decís, pero ya, vamos, la vida es una, esto dura muy poco rato, la vida es cortísima, estoy joven, estoy en edad de merecer, quiero merecer. ¡Árguenme! Estoy preparada para amar, amarme, amarme además. Sí, por favor. Les hablaba ahí también, por amarse uno mismo, que eres tu más cercano vos. Imagínate. Es que somos súper castigadores con nosotros mismos. Es cierto, nuestros peores jueces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con un tema una mezcla de cultura, una mezcla de crianza, porque esto de las redes sociales, el comentario, claro, cuando alguien es famoso te viene en Instagram el comentario, pero también le pasa a la niña que tiene solo 50 compañeros que la siguen. Claro. También le pasa a la señora que va a comprar el pan y la dueña del kiosco le dice, ¡Uy! Está más gordita. Está más gordita. O sea, al final los comentarios pueden ser en redes sociales o pueden ser en la cotidialidad en tu misma familia. ¡Ay, sí! Tus mismos cercanos. Es que eso es el punto. Tus amigos. Bueno, y eso hay que, eso duele más. Duele más porque uno se constituye de las personas que te rodean. Si uno se rodea de gente que es transparente, positiva, tira para arriba, sin ser bobo porque te ha tomado esto de ser buena persona como ser alguien poco capaz, poco power. ¿Poco inteligente? como poco, mira, una persona como media, como voluble, como que no tiene mucho contenido. Como poquita cosa. Claro. Y ser buena persona es ser profundamente un conocedor de quién es uno y quién es el resto con respecto a uno. Entonces, muchas veces la gente pone en su lírica, en su verbalización de tema o cuando te ofenden las cosas que te dicen, solamente es un reflejo y esto ya no es teoría, es una teoría más. No es mística, realmente la gente pone en su cabeza y en sus palabras lo que como ellos se sienten. Yo si estoy bien en mi vida y contenta, feliz, agradecida, no me importa lo que el otro haga, ni cuánto gane el otro, ni la polola, ni el auto que tenga el otro, no me importa. Yo vivo más feliz con lo que tengo y soy millonaria, digamos, en términos de vida. Como que las personas proyectamos en los otros lo que sentimos por dentro también. Oye, hazte ver a todos los que nos están escuchando o viendo. Es súper como importante hacerse consciente de eso. Como, oye, ando mirando el físico de la gente. ¿Por qué ando tan preocupada del físico del otro? Sería bueno hacerse esa pregunta, ¿no? O por ejemplo, la típica es, ¿cuándo se casa? ¿Cuándo tienes hijos? El tema del trabajo. ¿Dónde estudiaste? El apellido. ¿El apellido? Sí. ¿Por qué es importante eso? Porque somos una cultura rivista. Porque necesitamos categorizar a la gente para poder definirnos a nosotros también con respecto a esa gente. O sea, hay gente que merece que nosotros le hagamos, digamos, sentido como que estar cerca de esta persona o no nos suma. Estoy hablando a nivel como aspiracional, ni siquiera humano, porque si una suficientemente con... Yo no soy un ser de luz ni mucho menos. Pero percibo a la gente. ¡Y quiero serlo! Y no quiero serlo tampoco. Cuando percibo a la gente, yo sé quién es quién por solo casi mirarlo. Mirarlo. Y ya sé para dónde van. Y no me interesa si el auto, lo que sea. Me interesa que sean genuinos, espontáneos, honestos. Como tú, por ejemplo, o como tú. Que son gente... Gracias. Nosotras nos acabamos de ser amigas y estamos muy contentos. Somos muy felices. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ah? ¿Qué está haciendo ahí que no se suscribe? Ya pues, vaya a suscribirse. Después me habla. Oye, Antonella, ¿y cómo has logrado sobrevivir desde tan joven que partiste a la exposición pública? No, partí tan joven. ¿Cómo que no? Partí a los 30. ¿En serio? Sí. Pero te veía ahí de 15. Oye, pero 30 es súper joven. ¿Qué pasa? No, no. Bueno, es verdad. Pero de 30 quiere decir ella como... Un bebé de pecho. Un bebé de pecho. Claro, es que bebé de pecho, pero claro, han pasado 20 años más o menos. Y... Más o menos, más o menos, un poco menos. Pero cuando hiciste los debutantes... Tenía 29, 30 cuando se estrenó por ahí, sí. Oh, heavy. Y uno parece que te hubiera visto toda la vida. Claro, y partí más grande porque harta oportunidad no llegaron, pero después llegaron todas las que estaban acumuladas y la empezaron. Y cuando llegaron todas las que estaban ahí, ¿cómo se sobrelleva así? Porque imagínate que ahora están las redes sociales. Antes no había redes, ahora es más brutal la exposición, porque te lo escriben, y es como, ya, pero señora... Pero llega un momento que uno dice, ya, pero en serio, ¿de verdad te importa tanto? No sé, ¿con qué pololeo, qué escote me puse o que si me hice alguna cirugía en la cara? Porque en general el tema conmigo es como, ¿qué se hizo en la cara? Es como ya, a veces la luz no te ayuda, a veces, puta, estoy vieja ya, o sea, vieja, entre comillas, estoy más mayor, quiero decir, voy a corregir. Estoy más grande. Estoy más grande y obviamente van pasando los años, o sea, ¿qué pretenden? ¿Cachai? Como que la vida pasa y ocurre. No, es que no nos gusta como sociedad la imperfección. Sí, sí, pero de repente puede pasar que estamos con sueños, dormimos mal, estamos cansados. ¿Reten el líquido? La regla, o sea, pueden ser muchas cosas, pero sí, tiene que ver con ese ideal de perfección. Porque además te dicen, ya te haces esto y después no te lo haces y te dicen, oye, ¿cómo no te lo haces? ¿Cómo haces algo? Y es como, ya. ¡Ay, qué querés! Te doy 100.000, lo que querés. O es como la crítica de, ¿por qué no te sacaste la ruguita o por qué te la pusiste? Deberías ponerte un filtro para la foto, o mucho filtro. O mucho filtro. Los filtros vinieron a hacer mucho daño. Yo creo que la gente es como una gran suegra, porque opinan, opinan, opinan. ¿Has tenido mala suegra? No, yo nunca tenía una suegra presente. Ah, pero se puede estar muerta. O están muertas de la región. O no me quieren conocer. ¿O no me quieren conocer? No, no, pero no, no, digo suegra en broma. Pero sí, la gente como, mira, deberías tú, oye, papi, yo hago lo que quiero con mi vida. Mira, chaval, la tuya lo que tú quieras, papi. O sea, como que ya, ¿qué onda? Oye, ya hablábamos que partiste en una edad maravillosa. Muy juvenil, con la verdad. Partiste joven, joven. Muy joven. Queremos ejemplificar con esto, señorita psicóloga, que para la gente que nos escucha y nos ve, los sueños se pueden concretar a cualquier edad. The dreams come true. Claro. A cualquier edad. Sí. Porque estamos en una sociedad que se piensa que cuando eres joven es el momento y no, pues podemos también llegar, imagínate, yo quiero ser cantante. Ah, me falta cantar bien. Solo me falta eso. Solo me falta la voz. Pero es importante, Antonella, ¿no? Porque empezaste a esa edad también ya estaba ahí como más segura de ti misma. No tanto, la verdad. Sí, no tanto, no tanto. Y grandes personajes de la historia, de la moda, por ejemplo, Carolina Herrera, qué sé yo, han partido después de los 40 o gente que ha estudiado carreras así impresionantes después de los 50. Yo creo que la gracia de ser mayor, además de tener un poco de arruguita y un poquitito más de, digamos, de historia, es que tu contenido es mucho más sólido que cuando eres más joven. Porque tienes que, en el fondo, también, obviamente, poner acento y poner ojo a todo lo que va pasando en tu día y vas a ir recolectando información y te vas robusteciendo como un ser humano, digamos, medianamente normal. Si es que lograste hacer un camino sano igual, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de, bueno, nunca es tarde, Mindy.cl está acá con nosotros para que, ¿sabes qué es online? ¿En serio? Es online. Yo también me atiendo online, fantástico. Es fantástico. También está Cujar con nosotros que nos acoge en este espacio maravilloso para que podamos transmitir literal lo que sentimos, nuestra vivencia, Urban Chic que nos decora y también PixLab que nos permite ser escuchados. Me acerqué y maté a la sonidista. Hoy para atrás. Muchas gracias a todos ellos por estar con nosotros. Antonella, ¿en qué momento de tu vida te sentí ahora? Hablábamos de que hace un año dijiste ¡Wow! Esto tengo que reinventarme. Claro, más que reinventarme, sacarme el velo. Yo lo digo así como, hay un libro. Sí, ¿sacarse el velo? O sea, en el fondo, claro, que no es el velo de la novia. ¡Ah! Es el velo que tenemos en los ojos, en la mirada, de cómo nosotros percibimos, nos auto percibimos, cómo vemos el entorno, cómo vemos la sociedad, cómo vemos los desafíos y cuando nos damos cuenta cómo funciona un poquitito esta Matrix, ahí entendemos que esto es un juego. Entonces podemos sobrellevar y podemos entender que algunas cosas no tienen tanta importancia como la que les dábamos antes. Como que somos nosotros también que decidimos cómo ver la vida, ¿o no? Sí, absolutamente, y ahí son como cadenas. De hecho, hay un cuento de un autor argentino que se llama Bucay que habla del elefante encadenado y es como el elefante creció encadenado y cuando creció, creció tanto que no se dio cuenta que la cadenita que le habían puesto cuando era bebé era chiquitita y que ahora tiene toda la posibilidad de romperla porque está fuerte, está grande, solo que está tan acostumbrado a crecer con esa cadena que no la rompe y se queda ahí. Subyugado. Y a nosotros nos pasa muchas veces que quizás crecemos con muchas cadenas y si no nos ayudan, no sabemos, no entendemos, tenemos que tener claro que a nadie, a nadie nos enseñaron a gestionar las emociones de niños. No, pues en nuestra época, disculpa que vaya... Disculpa que te metas en mi generación. Disculpa que te metas en mi generación un poco. No, pero 80, 90 igual era... Nada, absolutamente nada y de hecho todavía si tú ves a un niño llorando, mucha gente le dice no llore. Sí. Es lo primero que le dicen. Sí, porque la gente está muy pendiente de lo que piensa el resto sobre uno. Entonces, si tu hijo está llorando delante de gente, van a decir ay cabrón, qué molesta este güey. Y bueno, tiene que llorar, tiene que... O sea, hay un marco, no sé, subir arriba de la gente a tirar el pelo. Hay un límite que rompe el deseo. Pero sin duda, uno tiene mucho miedo al que dirán hoy no me voy a separar de mi pareja porque nos llevamos pésimos para que la gente no empiece a hablar, etcétera, pero con respecto a la educación, para mí es mucho más importante que mis hijos o los niños en general tengan esa capacidad de discernimiento, de pensamiento crítico, de opinar sobre lo que pasa en el entorno, más que acumular información que en el fondo, en la práctica, no sirve para nada. Y se rebase el vaso. Claro, hay información que sirve. Uno más uno, A ver dónde está el contribuyente. ¿Qué Chile queda en Europa? Lo básico, lo básico. ¿Qué en Chile hay? ¿Tecnología? ¿Qué la acción? ¿Qué hablábamos? ¿Qué? ¿Qué? Pero es más importante para mí que un niño tenga una opinión con respecto a algún tema que se lea, por ejemplo, léete esto, no sé qué. Absolutamente. ¿Qué opinas? Sí, es que Napoleón Buenaparte, sí, estás bien, me cae bien Napoleón. Hay veces que no me importa. Buena onda Napoleón, de verdad, pero no hijo. Alejandro Magno, no sé. Que se me viene la verdad. Pero cachayo, uno dice, necesito que haya un feedback donde el niño diga, hey, yo saco usted, no me gusta, de aquí para acá es mi límite, entonces poner límite es algo que nadie nos enseña a hacer. Y uno aprendía todo de memoria antes, te hacían responder las pruebas de memoria. Bueno, partamos de la base de esto, esto es muy ochentero, de la mesa chica, cuando a los niños solo los sentaban en la mesa del pellejo y los adultos en la otra y el niño no podía opinar, no podía preguntar, el, oye, pero no, eso es para adultos, oye, pero no, eso no. Y al final, ¿cómo gestiono todo lo que me pasa a mí? Si soy nada. Si soy nada. Quiero contarles que viene un momento what, what happened, what happened, hermano. Mermeladas what está con nosotros porque nos encantan las cosas ricas, nos encanta lo dulce y lo dulce natural. Yo te contaba, Antonella, que este cuerpito, este cuerpito que tú ves acá es muy saludable y voy a contar acá, es muy saludable porque como saludable. Sí, hay gente en su casa, yo me cuido caleta. Y se nota, fíjate. Te juro que me cuido y porque tengo una genética como la wifi. Entonces, no, mi papá y mi mamá nos hicieron. Te lo pongo en duda yo también. Así que como mermeladas what con 0% azúcar. O sea, sin azúcar. Permiso, les voy a dar para llevar. Así que muchas gracias, Watt, por estar con nosotros y permitir este podcast de Hazte Ver. No, la infancia nos marca mucho. Es que me puse nerviosa porque de verdad uno está, tiene energía a partir de los niños que fuimos, de los chicos que fuimos. Y uno no quiere decir como papá, tú me cagas de la vida, mamá. No, pero te la cagaron. Yo creo que existen, había menos herramientas para nuestros padres, creo yo. Sí. O sea, no es voluntad, yo creo que no había como maneras de poder llegar a donde nosotros quizás sí llegamos. Sí, quizás, digo, porque uno no sabe tampoco. ¿Tú has ido para atrás? Sí. ¿Te hay encontrado, si quieres comentarlo, para las millones de personas? Ah, están viendo ahora la señal internacional. ¿Qué he encontrado? Encontré una niña muy sola, bueno, todavía lo soy, que en general uno igual hace un personaje de uno mismo. Sí, como que te armáis. Entonces, no, yo como que en general me doy cuenta que soy súper solitaria, me gusta estar sola. harto. ¿Te gusta? Sí, harto, sí, como silencio, soledad, introspección, etcétera, pero mi personaje es como, soy súper buena para el güedeo y no soy así. ¡Ah! ¡No! ¡No soy así! Oye, me quitaste el velo. Uy, me acaba, te acaba de caer el velo. No, pero cuando tú en la calle yo lo veo porque la gente, ¡ay, estoy buena para el güedeo! No soy buena para el güedeo. Mi personaje... No me toque. No, si toqueme si quieres, pero no en ciertas partes, te toquen los brazos. Pero, por ejemplo, eso me he dado cuenta que sigo arrastrando la misma niña que siempre fui, solo que he aprendido a interactuar para poder sobrevivir, digamos, en un medio, además, que es súper expuesto y una sociedad súper exigente de que la gente tiene que estar súper bien y yo estoy súper bien, no sé qué. Pero hay algo de mí, mucho de mí en ese personaje, pero mucho de mí es lo que no se ve que en fondo soy súper piola, pijama, mi copita de vino, ver tele, acostar, ese es como máximo, máximo panorama. Oye, todas las que somos más hociconas, somos las más fomes. Somos las más fomes. es que yo, ¿sabes qué? Yo también, pues la gente me regala droga en la calle y todo. Oye, ¿dónde me regalan droga para pegarme una vuelta por ahí? ¿Dónde? Te voy a avisar por dónde pasó. Yo voy a pasar por ahí. Allá en mi pobla me regalan. No, es que yo les doy con que, pues, tú hablo de, no sé, que es súper carretera, es súper carretera y la gente como, oye, bueno, y yo, bueno, soy de vino tinto. Es que yo te cacho porque yo me reciente identificaba con eso contigo. ¿Viste? Qué loco. ¿Y por qué será? ¿Por qué queremos ser lo que queremos? Porque nos encasillan, básicamente, yo creo. Y no queremos que la gente se desilusione y nos estando, ¡eh! Sí, porque a lo mejor quizás no es que seamos un personaje, quizás es que somos todo eso. Sí. Y hay contextos y hay días en que no andamos con la mejor energía, hay otros que estamos full intensidad. Intensamente. Intensamente. Está muy bien hecha intensamente, efectivamente. Hay días en que, es como la película, esto es una frase de una amiga, la voy a citar, de mi amiga Yas, que a veces nuestras emociones, esto sí, amiga. Angélica. Como que a veces, igual que en la película, nuestras emociones están todas así como conversando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? A ver, ¿qué hacemos? Y eso pasa, entonces a veces sí tenemos ganas de quedarnos con el pijama y la copita de vino. En general, todos los días. 99,9% del tiempo. Pero eso no significa que de repente no podemos reírnos a carcajada en un meme, que no podamos conversar con un amigo, aunque sea a la distancia, y matarnos de la risa. Quizás es que a las personas les gusta tanto el encasillarnos porque les da tranquilidad también y tiene que ver con esto de las cadenas, con esto de cómo éramos desde niños. O sea, tú tienes que ser de esta manera o de esta manera, no las puedes ser todas. No, porque así uno se siente tranquila. Esto es así. Punto. Esto es así. Como para dejar quieta la mente. Sí. Sí, pues. Y si te gusta estar sola, como a mí, ¿qué hacía en pareja? ¿Por qué tenemos pareja? De verdad, váyanse de mi casa ustedes dos que viven conmigo. Déjenme en paz. Ya no sé cómo se llaman, no sé quiénes son. No sé quiénes son. No dicen ser mi hijo, el otro dice ser mi pareja. no sé ni cómo se llaman. Váyanse. ¿Cómo lo hacías cuando estén en pareja? Pero es que llevo harto tiempo sola, feliz, pero conocí a alguien que me daba ese espacio, esa tranquilidad para estar con esa misma persona. De hecho, se parece mucho a mí. Él se parece a mí. Es como que necesitamos nuestro espacio. También, porque tú el otro día fuimos a un evento de esos que se tiran harina y cocinan el cachavo. Que son muy entretenidos. Como catárticos. Catárticos. Hace la gente tirando harina y yo con él así como yéndonos. Hagan sus cosas. Como que somos más, nos protegemos más de ciertas cosas como de no desbordarnos y todo, pero porque nos hace sentido ser así. Entonces nos parecemos un poco. ¿Y será que todo ese trabajo que hiciste te llevó a encontrar a alguien que te... Porque, oye, el amor también es una búsqueda donde nuestra salud mental también... va, va. Es que van... Ya. Leí. Porque de verdad... El saber reconocer. El saber reconocer. Saber de dónde salir a dónde quedarse. Sí, porque muchas veces en ciertos... Sí. A veces uno se queda y al otro día... Bueno. Es el cepillo de dientes y ahí te va a ir quedando. Sí, pues. Y después quedai, quedai, quedai... Y ahora tienes dos personas en tu casa que no sabes quiénes son. Sí, y así he llegado a donde estoy, quedándome, quedándome. No, pero uno también en el recorrido que ha hecho hasta la edad que llevamos, decís, claro vos, yo en esa época andaba terrible loca, por eso me busqué este tipo de personas que seguramente ese hombre ahora es maravilloso y también su camino de salud mental y todo. Pero pasa, po. Pero puede que no. Puede que no. A mí me pasó, yo lo he contado ocho minutos, pero me pasó a mí que yo primero hice mi trabajo de como sanación, estar por lo menos sin ansiedad, sin pensando que no sé qué, como nerviosa, porque igual yo soy un poquitito nerviosa, como intensa. Y lo vi y dije, ese es el hombre de mi vida y voy a estar con él. Porque yo ya había hecho un decreto y le puse color y todo, pero le hice mi decreto. Dije, yo quiero un hombre que sea así, así, me aburrí de lo, me aburrí de lo, pero sí, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y cuando lo vi dije, ese es, es como un casting, es el personaje, listo, ese es, ese es. Y fue tan certero todo que la certeza de estar con él es la que me da justamente mi tranquilidad de poder, sin velo, Paz interior. Sin velo, velo. Paz interior. Yo quiero transmitirle a ustedes Paz interior, por eso, suscríbanse a mi canal. Si no, no puedo transmitirle Paz interior, señora, señor, suscríbase, y así le va a llegar al tiro cuando subamos contenido, le va a llegar una campanita diciendo, hola, Mali ya está hablando cositas, y hazte ver podcast, también está, tenemos imágenes, pues viste que nos estamos viendo, gracias a Pizclavito, y la gente nos puede escuchar, así que ya, suscríbase, el 80%, 80% no está suscrito a mi canal, no tenemos a nadie. Suscríbete, por favor, Angélica, se le va a acabar la paz, así que. ¿Cuánta gente hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, ocho deberían estar suscritos. Yo ya estoy, ya estoy. ¿Ya está? Sí. Gracias, gracias. Hazte ver, hazte ver un podcast para ustedes, solo para ti. Ya, estoy lista. Oye, Antonella, sigamos hablando entonces del amor. Sí, llegaste, decretar, ¿existe el decretar? ¿O es un fuego mental que uno se hace para que te lleguen las cosas? Yo creo un fuego mental igual. Yo creo que sí, más que existir el decretar, yo creo que tiene que ver con lo que decía Antonella recién con el trabajo propio que hizo ella, de saber reconocer lo que quería y lo que necesitaba. Ah, no es mágico, hay un trabajo. Yo creo que existe una especie de alquimia donde uno junta varios ingredientes y logras finalmente llegar a puerto, por decirlo así. Sí. No es que, y además quiero agregar algo, el amor no es como, hoy llegó el amor, hoy soy muy feliz, subo fotos en redes sociales, no sé qué, es un trabajo diario, o sea, uno está dispuesto, bueno, tú lo sabes. Dímelo a mí y esos dos segundos más. hay que estar como súper dispuestos a que todos los días ponerle manteca, digamos, a hacer la pega, digamos, no es tan fácil. como importancia a lo importante, es como, ya, en verdad, ya, no cierra la taza del water, ya no importa, porque también es una buena persona, como también en las parejas nunca es perfecto. No. Antonella no está tan feliz como parece. No, yo en realidad estoy ahora muy, muy achacada. No, pero tengo mi espacio y eso me da la libertad para poder también en perspectiva echarlo de menos cuando no estamos juntos, o sea, no vivimos juntos, por ejemplo. Vivir juntos debe ser otra situación. ¿Y ya viviste con otra gente? He vivido con gente. Ah, ya entonces ya sabís que para qué ahora, para qué. No, y está bien así la distancia, una relación más madura, más, que tiene su, porque cada uno tiene sus hijos, entonces sus pegas, ¿cachai? Yo lo voy a ver a él. Como va creciendo uno. Sí, uno está más maduro. Ahí hay un crecimiento importante, porque si te fijas, tiene que ver con este prejuicio, romper este prejuicio social de que para que sea una relación estable tienes que estar en pareja a cierta edad, viviendo o conviviendo. Claro. Y no necesariamente eso asegura el éxito. No, 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 pues lo que asegura el éxito. Ah, voy a sacar un libro. ¿Tienes la receta? Me ayudaría, me ayudaría un montón si tenéis la receta. Por eso me sentí una cara baja, porque mire lo que ayuda al éxito, ¿no? Yo creo, humildemente. Sí, pero obvio que tienes teorías, yo las tengo, las mías. Y lo que ayuda al éxito es estar conforme y contento con lo que uno hace y con lo que uno tiene, ¿cachai? Como uno con uno. Esto para mí es la felicidad, ¿cachai? Tener cinco hijos, dale, ¿eso te hace feliz? Sí, ¿cachai? A mí no me haría feliz, pero aceptar como esa, ¿me entendí? Sí, ayer he escuchado un relator español, Borja Villaseca, no sé si lo conocen, es súper interesante, que hablaba sobre los celos y cómo se construyen socialmente las relaciones monógamas, porque es un gran tema igual para... ¿Seremos monógamas? A largo plazo, llevar en el fondo una relación a largo plazo y que no te guste nadie y que nadie te parezca atractivo, eso en la práctica no es tan real. No existe. Porque uno tiene corazón. No existe. El amor es una emoción que se puede secretar por cualquier persona, objeto. El punto es la decisión de estar con algo. La decisión racional. Sí. Un objeto. Hay gente que... Enamorada esa escultura. A poco una señora se casó con un árbol, pero bueno, no me traen ese detalle. Algo que es distinto la emoción. Es distinto porque una cosa es el romanticismo, la relación de pareja. Pero, por ejemplo, tú puedes amar a tu mascota. ¿Por qué no? Sí, obvio. Ah, no, sí. Sí, pero yo hablo justamente de un par. Por ejemplo, que a... Le vamos a poner a Damali de ejemplo. Ya. Dale. Yo feliz de que me amen. La pobre. Ella está con alguien comprometido y eventualmente puede sentir que otra persona es atractiva. Sí. Pero ella elige a Freire todos los días. O no sé si todos, pero bueno. Casi todos los días. Pero lo elijo. No, no. Yo siento, ahí hablando de mí, que él es el hombre de mi vida. Sí, es una elección. Pero yo veo a otros. No, pero no me los voy a comer. Yo no quiero porque yo opté... No los eliges. Comerme a uno. Es que... ¿Has cachado que la palabra comer es que what? Me lleva a eso. No, pero está bien pasada. Pero en el fondo, en el fondo, uno elige a una persona, pero, pero, además, hoy por hoy, el poliamor, las relaciones abiertas son un tema que está como explotando, digamos, dentro de las relaciones, que en el fondo la gente dice, no, no, no. Yo no quiero que tenga una relación abierta. Yo prefiero que me cague, que me cague, pero no saber. Entonces, al final, tú te das cuenta que estás casi haciendo lo mismo, pero con otro camino, que quizás puede ser más perjudicial para una relación. Es como ponerse el velo, eso, en vez de sacarse. Claro, el velo, todos los velos. Para no entrar en ese dolor, y sanar eso vos, porque es como, filo, hazme lo que queráis, pero no quiero verlo, pero entonces. Y eso habla de que no reconoces en ti mismo lo que necesitas. Oh. Porque hay gente que, a lo mejor, lo que le gusta es la soltería. Claro. O hay gente que, en la pareja, dice, ¿sabes, Mali, yo quiero tener otras parejas? ¿Te tinca? ¿Lo hacemos así? Ya, eso es, claro. Y se conversa, y está súper bien, porque siento que la monogamia igual está instaurada socialmente. Sí. Hay otras parejas que lo conversan. No sé si estos jóvenes de ahora, pero para nosotros sí. Pero hay parejas que lo conversan y yo soy monógamo, y tú, sí, ok, también es un acuerdo. Y los que hacen swinger. También. También. Uh, mente. No, yo tengo amigos que tienen relaciones abiertas, y igual yo quedo, vamos a la caca, porque yo soy súper celosa. Yo ahora lo hablo en teoría, nomás, porque te lo haría fácil. O yo digo así como ya, un trío. Ya, yo así con Fede digo, ya Fede, hagáme un trío. Y ahí con la Antonella, ay, me muero, porque. No, y que todos tienen el trío así. Una media performance. y de repente, te dejen a ti, y se van a agarrar, y van así como, voy a actuar, ¿no? No. Y te hacen así como, y te hacen así. ¿Cómo? No, no, y no te he pensado. ¿Van a buscar fuego? Ah, eso es lo que me hubiera abriado a mí de los tríos, por eso no hago. Ah, no, pero la gente que hace tríos son personas que tienen una relación súper, súper sólida, o sea, abierta es una cosa, porque es como, cada uno sale por su lado y después, claro, sin saber, con quién, y cuándo, y cómo. Como, sé que me haces eso, pero no me digas que lo haces. Sí, ni cuándo, ni cómo. ¿Tú qué relación? ¡Ah! Y como psicóloga, ¿qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? ¡Ah! ¡Un cuarteto! Ahí hablo de conocerme, Noa. ¿Por qué pusiste eso? Ah, dos mujeres, ah, porque me puse en el caso de que fueran dos mujeres y un hombre. ¿Y si fuera al revés? Mira que soy machista, no lo pensé. ¡Mmm! ¡Ah! Oye, ahí no te dejaría. Ahí Freire tendría que ir a hervir agua en un momento cuando... Ah, Freire, yo sería así. Sal, 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 sal. Estamos ocupados. Déjame con Brad Pitt. Oye, si uno tiene como una visión elevada del amor y del autoconocimiento y de todas esas cosas que estamos hablando, uno debería ser feliz cuando ve a la otra pareja feliz, a tu pareja feliz. Si está gozando, bueno, pues está gozando. Si se está tomando, o se está comiendo un pastel y está feliz, bueno, también está feliz. Uno debería, no. Uno debería en un nivel alto de una cuestión elevada. de Buda, pero no sé, de 8, de 9, de 8, de 14, de 14. Bueno, no quiero decir 11, pero en general, cuando está ahí elevada, ¿qué hizo esto? Este es el 4 y el 4. Es maravilloso. No he escuchado que de los 11 que le dan, que es súper... Sí. Pero cuando uno llega a un nivel elevado, que yo no estoy, y ninguno de nosotros está, obviamente, porque uno, ¿qué quiere? Que la pareja sea feliz. ¿Cómo? Con uno nomás. Sí, y da lo mismo. Y se ríe con una amiga, ¿qué te pasa con la vida? ¿Te gusta la vida? Cuando yo era joven, yo no permitía a hombres con amigas, los alejaba de su amigo. Anda, joven, sí, ahora me da lo mismo. ¿En serio? No, o sea, ahora como que encuentro que puede tener amigas, pero cuando chica, ¿no? Era como, yo soy tu mejor amiga, ¿para qué necesitas amigas si me tienes a mí? Claro, soy tu peluquera, tu pana, tu amiga, tu consejera. ¿Quieres jugar fútbol? Aprender a jugar fútbol contigo para que salgas a jugar fútbol con otro. ¿Quieres aprender a manejar? ¿Sabes qué? Te llevaré a la Escuela de Conductores, Huelen, que auspicia nuestro programa. Voy a aprender a manejar ahí. Lleven a su hombre, pero ahí van a tener que dejarlo un rato solo, así con el profesor. Y si es profesora, van atrás, observando. Van a ir atrás, del auto, así con la cabeza. Esa es la Escuela de Conductores, Huelen, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué estábamos? En los tríos. En los tríos. Andonela, ¿has hecho tríos? No. ¿Tú? No. No. Ah. No, 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 no podría. Miraba una vez como que estaba en un carrete y me dio, no, dije, no, no, es que no, me gusta que me miren. A mí también. Soy actriz, sí, imagínate. No, pues la cosa es, no. Sí, por eso hay que conocerse. Tocarse, masturbarse. No, no, conocerse. Aparte. Además, además. Imaginarse como que sea mi amiga. Además, conocer lo que te gusta, porque si no te gusta eso, tu pareja o tus parejas tienen que ir en una dirección que sea similar a la tuya. Sí, ¿sabes qué? A mí he visto varias parejas que es como, hoy día tengo que tener sexo con la pareja. ¿Ya tengo que tener? Tener. Así como. Tengo. Como que tristeza. Claro, como que lata. Que lata. Que fome. Claro, como que tengo flojera. Que paja. Que paja. Hay que salir de ahí. Ahí hay que salir. Exacto. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí, absolutamente. Pero que también socialmente hay que tener sexo tantas veces porque si es menos o la pareja está mal o si es mucho o los gallos paren un poco. Entonces, todo uno, el parámetro es el que está afuera y en realidad el parámetro es lo que pasa dentro de una convención, de una relación y dentro de su constitución de pareja. Sí, de su constitución. Claro, o sea. Y los constituyentes que la constituyeron. Los comensales. Los que constituyen ahí. Una constitución que sí fue aprobada. Claro. Que hay una diferencia de que te delata estar con tu pareja a la exigencia social de lo que se debe responder en el sexo. Yo creo que son dos cosas diferentes porque si a ti no te atrae tu pareja, te da lata estar con tu pareja o qué lata que tengo que llegar a estar con mi pareja. Ese es sinónimo de que, o sea, replanteate por qué estás con esa persona. Pero lo que dice Antonella es muy cierto. O sea, hay un tema de una exigencia sobre todo con los hombres. Como que hay que rendir. Como que siempre tiene ganas. nadie nunca está cansado, nadie nunca anda... Las mujeres, nadie anda con dolor de útero y lo único que quería es estar con tu guaterito ahí que te hagan cariño y nada más. Esa exigencia por supuesto que hay que romperla. O el machismo de que, oye, si tú no estás con tu marido teniendo relación, está todo mal. Te va a engañar. Con otra, claro. Siempre ese miedo que nos ponen y por eso también entre las mujeres somos tan heavy entre nosotras porque al fondo siempre son las rivales las otras y en realidad no, no tienen por qué ser rivales las otras. Te va a engañar con otra y la otra, ¿cuál será la otra? Ya uno anda mirando y todo. Pero yo siento que también el tema sexual hay gente que simplemente no tiene ganas de tener sexo a veces y no lo tiene nomás. Hay gente que es menos caliente, qué sé yo, no sé. Y además también con la vida, no sé si para ustedes, pero mi vida está acuática, por eso hago este podcast está intensa. Lo que ustedes saben, intensa y todo. También hay un cansancio de las hiper, hiper muchas responsabilidades que lo que hace aspecto es como, o sea, es que lo último que estoy pensando no es que yo no esté amándome con Freire, es una amiga que tiene ese problema. Yo creo que a todos les pasa. A todos, se trata del equilibrio, se trata del equilibrio y de romper los prejuicios y de romper esos estándares que nos pusieron en algún momento sobre todas las mujeres. Esto de que tenemos que ser perfectas, rendir siempre, rendir en todo, tenemos que estar preparadas. Esto es como muy caricatura de los 60, esta como mujer que estaba como como lollipop, lollipop, maquillada, perfecta, con la comida lista, con todo y perfecto y con ganas de todo. ¡Uy! Estoy viendo una serie tan buena de esa época. ¿Quieren que la recomienden? Sí, sí, sí. Se llama Amor y muerte. Una serie de un hecho de la vida real. No googleen qué pasó, sí, po. Vean la serie para ver lo que pasó. Pero es de una mina que se muestra perfecta y no es nada de eso, ¿cachai? Qué bueno que ahora podemos no ser así. No, sí. O sea, hay otros desafíos a emprender últimamente, pero... ¿Como cuáles? Pucha, hay miles, miles de desafíos que en el fondo... ¿En qué te estáis desafiando últimamente, amiga? En el fondo es a lograr tener una posición similar a lo... Sin ponerme feminista ni nada, pero la posición similar a la que tienen los hombres, por ejemplo, en puestos de poder, de decisiones, por ejemplo, en ese sentido, sí. Más allá de ir a preparar un plato de poroto que después, chao. Para mí es muy importante lo que pasa afuera. Mi desarrollo profesional, mucho más allá de atender a un hombre y eso no quiere decir que no pueda hacerlo, no quiera hacerlo cuando yo quiera. Claro, pero uno lo hace desde el cariño y desde la... A mí me encanta atender gente, pero cuando tú me obligás, no te lo hago. Te juro por días, así como servir desayuno, me encanta y mucho tiempo lo hice antes de que naciera Lucas, por ahora duermo raja. No estoy a mí. Ahora lo atiendes a él. Sí, po. Y lo hacía caleta hasta que una vez me dijeron no esta pareja, otra. ¿Y el desayuno? ¿Qué? Perdón. Sí, porque me acabas de matar toda la... ¿Fue como así? Hola. Perdón, hermano, ve por él. ¿Quieres café? Pues sírvetelo, como dice la canción. Toma. No, no soporto que me hagan una obligación el amor, ¿cachai? No, nada. Y lo otro, que no solamente el sexo significa tener, o sea, la intimidad significa tener sexo y la penetración y todo, sino que uno puede estar en momentos de intimidad comiéndose un helado y viendo tele, abrazados, conversar. Exacto. Sí. Pero cuando ya no pasa ni siquiera eso, ahí hay que preocuparse. Yo creo que la relación... Haz de ver un podcast para usted. Tiene que suscribirse a mi canal también, porque así estos cuerpitos lindos se ven, además de escucharse y vamos a tener mucho contenido, estamos trabajando en ello, porque estamos preocupados de la salud mental y lo queremos mezclar con el humor, porque el humor igual es a veces un servicio de utilidad pública. Por supuesto, siempre. Sí, a nosotros que me decían, ah, cacha que antes me decían, la risa abunda en la boca de los tontos también era un... Un cliché y un prejuicio hasta el día de hoy. Y ahora, mira, mira de qué te burlaste, profesor. Además que uno puede tener a través del humor una mirada súper aguda de lo que pasa socialmente o lo que le pasa a la gente internamente, mentalmente y eso causa gracia porque desconcierta. Entonces, desde el humor, no desde el humor básico, pero sí desde el humor agudo. Como más reflexivo también te das cuenta de cosas que pasan y te burlas. No, no hay que burlar. El humor negra. El humor activa el sistema inmunológico, mueve una cantidad de músculos impresionante, genera un estado en el cuerpo que es, pero beneficioso para la salud. Por eso que se ocupa la terapia del humor hace muchos años. Por eso que, por ejemplo, a los niños en los hospitales, sobre todo, esto está mucho más en Estados Unidos, le llevan perritos para que puedan reírse. ¿Cómo se llama? El Pacha Adams. Y nosotros en la risa, o sea, si al final la risa es un cliché absurdo y que por eso también creo que culturalmente Chile estuvo mucho tiempo sin reír. Sí, porque eso te decía. Son países más barcos. Sí. Qué heavy. Y por otro lado, también es importante llorar. Estoy tocando todos los temas en este tiempo que tenemos. El mismo tema, en el fondo, ser fiel a lo que uno siente y en el momento, en el lugar que uno lo siente. Exacto. Sí, y ahí es romper un mito que es súper importante. No hay emociones ni buenas ni malas. Exacto. Las emociones son, son todas y son avisos, son señales. Qué heavy. Que yo sienta ganas de llorar, eso es un aviso que algo me pasó con esta situación. Claro. Si a mí me dio risa, o sea, oye, y lo estoy pasando súper bien con esta persona. O sea, algo me está pasando, me está movilizando. Sí, súper bien. Ay, te lo estoy pasando bien. Súper bien. Y cuando uno lo drena, lo que le pasa, somatiza en el cuerpo. Exacto. Sí pasa, eso es real. Exacto. Yo me enfermé de estrés y de todo por no llorar. Sí, absolutamente. Porque vengo de esa escuela. Sí, sí, ¿cachai? Y te enfermás, pues entonces... Echemos fuera. Oye, y también me enfermé. ¡Ah! La que cuento así con cosas terribles, pero cagá la risa. No, güey, por no jugar. Por eso. Tenemos un juego. Para ti, Anto. Ahí está el juego, en tus pies. Tú cuando entras, tú misma, que eres una persona súper buena para sonreír principalmente. Mira, obsérvela. Inmediatamente, tú desbloqueas este... Si yo no te conozco, tú como que bajas la guardia y en el fondo generas una dinámica para poder entrar en conversación. Sí, hay gente que se asusta igual. Porque yo soy de provincia. Entonces, nosotros en las provincias nos saludamos. Del Salvador. Ah, Cobresal. Ay, grande. Y allá todos se conocen y uno va por la calle saludando. Y cacha que llevo 20 años en Santiago, pero todavía... O será que me creo alcalde. Saluda a la gente. O será una cuestión política. Puede ser. Saludos. Saludos. O a veces sonrío cuando veo a alguien... Y la gente queda como... What? Crazy. Y me dicen, hazte ver, me dicen. ¡Ah! Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Suscríbete, después no se ha empezado. Tengo que tirar la ruleta. Amiga, la ruleta. Dale vuelta a la ruleta. Me siento como las niñas de esos programas del Pollo Fuente que sacaron... de los domingos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Saqué tres, ¿está bien? Saqué tres, dame una, elige una, piénsalo bien. ¡Ah! No la vi, es que no la vi, no la vi. Dímelo. ¿Te la tiro? No, no voy a atajar esa cuestión, perdón. Con el diente. La yurda. ¡Oh! Y el número 13, ¿qué te parece? ¡Oh! Eso es súper malo. Es súper bueno. ¡Bueno! No, porque el cuatro. El cuatro, súper bien. El cuatro. No, el cuatro. El cuatro. El uno, cuatro. ¿Tres entonces te quedaste con trece? Trece me quedo así. No, trece me gusta. Cuatro después es más rápido. Uno, dos, tres, porque me faltan los números en la cuestión. Espérame, trece, oíste, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Qué te parece? Está brígido el tema. No, no, no. Sin miedo al éxito. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo al éxito. Lo que callamos, las mujeres, ¿te acordás de ese programa? Yo hice uno. Lo que callamos para evitar conflictos. Ese es el tema que si quisieras tú hablar sobre eso, si no puedo ir a otro número. Evitamos conversar sobre temas. Hay temas que yo no converso con nadie, que son política, religión, básicamente esas dos. ¿Pero para evitar el conflicto? Sí. Porque yo soy muy absoluta para mi opinión. Soy un poco, va a sonar, va a sonar raro, pero soy un poco soberbia. Cuando yo opino algo es en la verdad y eso está mal, por eso estoy enterada. Diendo a perdonarse a la especialista. Sí, pero es que la otra persona o dice que sí, ya no sé qué, o se pica y ahí entramos en discusión. Entonces, ¿cómo se hace? Si en ciertos aspectos uno tiene una opinión tajante, ¿cómo aceptáis la, no, aceptáis la del otro? Nomás, ¿viste que somos iguales? Claro, y es como aceptáis una opinión diferente. No lo comparto, pero te lo respeto. Es que tiene que ver con la tolerancia y más que eso, yo diría que tiene que ver con que la validación tiene que hacerla a uno mismo. Si yo valido lo que opino, no depende de lo que diga el otro. No depende de lo que diga el otro. Entonces, puedo no estar de acuerdo contigo. Mi opinión no necesita ser validada por todos. Si yo considero que para mí es una verdad, que entiendo que es así, ahí está la validación. Es solo ser consecuente contigo, si no, esa es la traición. ¿Quiere como convencer a la gente de las cosas? Evangelizar. Es claro. No, pero tú, ah, no, mira, yo te decía antes que no. Hay que saber elegir las batallas. No, y hay que saber elegir. Yo le digo a mi hijo, 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 no, no juegue con ese niño, es tonto. No, 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 suavecita, suavecita, suavecita. Y haciendo un ser humano muy particular. Y no toda la gente está preparada para de repente que uno le diga ciertas cosas y no los vaya a sacar de ahí, aunque, puta, bailí el baile de la lluvia, no sé, cualquier. Y no tiene que ver con uno, tiene que ver con el otro. Qué heavy, qué heavy. ¿Cómo lo habéis pasado? Bien. Oye, gracias por venir. ¿Terminamos? Sí, estamos terminando. Pero podí volver cuando queráis. Lo pasé súper bien, con las dos, muy entretenido. No, yo te admiro mucho, me encanta conversar contigo, te encuentro tan inteligente, tan, tan, una mujer tan completa, así que sabía que esto iba a ser entretenido. Cacha, y más encima te tengo una psicóloga tomando copete ya que es más relajada. Gracias, loco. Oye, pero si tenemos vida, no estoy atendiendo pacientes, estoy conversando. ¿Eh? ¿Eh? No está analizando. Hazte ver y para verte tienes que tener buenos lentes. Chicas, por favor, miren a su lado. Óptica Casa Renovatio está con nosotros para regalonear a nuestros invitados, a nuestra querida psicóloga que está con nosotros el día de hoy. Oye, véanlo, de verdad. Yo amo esta marca. Óptica Renovatio es una óptica diferente porque... ¡Ay! Es muy tú. Por eso. Es muy yo. Porque tiene los diseños especiales para tu personalidad, para ti, 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 ti. Te lo hacen para ti. Uy, me encanta. Tienen asesoría. Precioso, me encanta. ¡No! Te quedan increíbles. Oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Ayer vi unos iguales y dije voy a ir por ellos. ¿Y sabes qué? Y ahora los tengo aquí. Caterin, de Óptica Renovatio, estaba detrás tuyo, te escuchó y te los trajo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Casa Renovatio, vamos a hacer un concurso algún día para la gente en su casa, para que también tengan su lente, anteojo, ya, anteojo, sunglasses. Sí, ópticos y también de sol. Sí, increíble. Yo tengo unos ópticos maravillosos. En un capítulo voy a salir con ellos y yo veo, pero quiero ocupar los ópticos. Yo ahora no estoy viendo, pero voy a ver más. Eso. Muchas gracias a todos los que hacen posible que Azte Ver sea transmitido. Gracias a Urban Chic por nuestro lugar tan bonito. A Curlyar, un hotel maravilloso donde puedes venir a relajarte, salud mental. Mindy también acá que nos presta a la Angélica. Sí, Mindy, plataforma online de psicólogos, también atendemos presencial. Hay un gran staff de psicólogos para que ustedes puedan entrar ahí y ver, hacer mat, quien les tinca y poder atenderse desde cualquier parte del mundo. Sí. Así que, sí. Qué mejor consejo que hacerse ver Azte Ver Mindy con nosotros y además nuestra mermelada cero por ciento azúcar que hace posible nuestro podcast Antonella para los cabros chicos. Ya. Te lo tengo. Sí, te lo tengo. ¿No es muy cuma? No, es cuma. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos tratando de llegar a todos los públicos. Ay, disfruta. Oye, y a mi psicóloga, Ay, muchas gracias. Esa es mi preferida, pero todas son exquisitas, cero por ciento azúcar. What está con nosotros. Gracias, Santo. Algunas palabras para cerrar. Sí, te vamos a dejar invitar también a mi podcast que estoy haciendo con la Claudia Hidalgo y con la Tere Reyes que se llama ¿Cuántos pares son tres moscas? Ah. Así que para que lo vean y también puedan suscribirse al igual que al Azte Ver. Suscríbanse. Suscríbanse. Ya saben. Y Angélica querida, una conclusión de todo lo que hemos hablado si es posible. Brevemente. Romper prejuicios, conocerse, algo muy importante que dijeron no ayuda para realizar sueños. Yo creo que eso es muy importante, romper ese prejuicio y si tuvieron una mala experiencia con un psicólogo pueden buscar otro hasta que encuentren uno que sea el indicado y la terapia hace bien. No hace falta estar enfermo para ir a terapia. Uno puede ir simplemente porque necesita desahogarse, por autocuidado, para conocerse, para conversar. Así es. Y si aún no vas a terapia, ¿puedes ver a Azte Ver? Ah. ¿Qué te va a servir igual? Y Mindy. Oh, Mindy. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por seguir mi canal, gracias por escucharnos. Esto está hecho solamente con mucho amor y la intención de ser un granito de arena en esta vida loca, loca, loca. Así que Azte Ver, un podcast para ustedes. ¡Chao, chao! ¡Hace como de los 80! ¡Chao, pollito! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta aquí! ¡Chao, chao!